Tormenta 1600 de amplitud modulada, recuerde que tenemos un servicio de mensajes de texto Usted nos puede enviar mensaje de texto desde su teléfono celular con sus comentarios, sus necesidades, peticiones y o preguntas al siguiente número 4431 11 76 53 Y como si fuera película de Hollywood, como si fuera producción gringa Se nos está yendo el suelo para abajo en el centro histórico de Morelia Cosa, cosa más grande, señora Redondo, ¿cómo está? Muy buenas tardes ¿Qué tal señor Rosales? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y nos ve a través de la red Es así en efecto señor Rosales y más les va a interesar a la gente que nos escucha a través de Radio Tormenta Porque el día de ayer efectivamente ya entrada la noche, pues bueno, parte de lo que es el primer cuadro de la ciudad Es algo que pues bueno, nos preguntamos la mayoría de los morelianos, pagamos el servicio más caro de agua potable y drenaje a nivel república Somos apoyados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Y resulta que ni el primer cuadro de la ciudad se nos salva Un socavón como se le menciona, como se le conoce comúnmente por la gente de Loapas Pues bueno, ocurrió precisamente en lo que es la calle de Abasolo, casi esquina con Guerrero Pues bueno, se vino abajo el suelo El drenaje, nos mencionaban hoy por la mañana los trabajadores Que es un drenaje que data ya de 100 años aproximadamente Y este, y que este, el que está sufriendo las consecuencias Ay, ¿a poco nada más tenía 100 años y no lo habían... No, pues ni aguanta nada Hombre caramba, 100 añitos Aquí lo extraño señor Rosales es que pues bueno, este socavón Como estamos viendo en las imágenes a la gente que nos sigue a través de la radio Pues bueno, le comentamos Es un socavón aproximadamente de 2 metros Y pues bueno, la profundidad es aproximadamente también de 2 metros y medio Y este socavón, pues bueno, se debió a que pues bueno, todavía es un drenaje En el cual se le conoce como drenaje de canaleta Drenaje es un, un drenaje que es que es un canal que fue cubierto Con, pues bueno, con cemento posteriormente con varias capas de chapopote Como podemos observar aquí precisamente en las imágenes Y pues bueno, esto pues bueno, tardará aproximadamente Ya entrar también nuevamente en la noche en que se abra la circulación Para que pues bueno, nuevamente poder utilizar la calle de Abasolo Por lo momento está cerrado todo este lugar No sabemos cuánto tiempo va a durar esta reparación Y no en el tiempo que va a ser abierta Sino en el tiempo de cuánto va a durar este parchecito Porque ya no fue hecho igual Ya no se hizo la canaleta Si no se metió un tubo Un tubo de estos de acordeón, como lo mencionan ellos Es aproximadamente un tramo de cinco metros lo que van a meter en este lugar Y pues bueno, será un tramo de canaleta, un tramo de tubo Y lo que podemos observar es que toda la calle de Abasolo Toda la calle de Abasolo está cuarteada Canaleta, tubo, canaleta y luego Ah, ya se volvió a caer en otro lado No me digan, pues vamos a ponerle otro pedacito Vamos a meterles el tubo otra vez Eso es lo que está sucediendo Que escurre del primer cuadro de la ciudad Entonces el problema es en todo el primer cuadro de la ciudad En toda la ciudad y lamentablemente Pues bueno, hay que seguir pagando caro Oye, pero pues como pues O sea, cien años y ya nos andamos quejando Cien años sin atender esto Y ya nos estamos Hombre Que, que, que De verdad Que incomprensivos somos Caramba Deberíamos de ser como la gente de Camelinas, Boulevard García de León Que hace aproximadamente Siete años, seis años Les cambiaron el drenaje Y sirvió para maldita la cosa No, si te distrubieras las calles Como están Dios bendito Sabes que este Sería muy bueno que hicieran En el ayuntamiento de Morelia Al próximo maldito funcionario Que vuelva a abrir la bocota Y decir No, si todo se está haciendo bien Y la chingada Todas esas pendejadas que dicen Le voy a decir Y lo reto en este momento Así como reté Al, al este regidor Lo reto en este momento A cualquier funcionario del ayuntamiento de Morelia A que circule en bicicleta Por el tramo de calle Que me diga Por el tramo que me diga A ver si puede A ver que se siente Que se siente Tú que has andado en bicicleta Y que además No le pones asiento Señora Redondo Es un peligro total, ¿no? No solamente no por no traer asiento Sino simplemente En donde pajarés tantito Donde te pase un coche A un lado No, no, no Pero me refiero Me refiero a la ruta de circulación A todos los baches Y a cómo está Cómo va uno así Ponle pues la imagen Compañero Simplemente encontrarte Con estos cráteres Que se están haciendo En las calles Para que pues bueno Vayas a romperte toditita la crina Sí, no, no puede ser O sea, no puede ser Que tengamos Ah, pero agradezcanle No más piense En los últimos 20 años Morelia ha tenido Tres presidentes municipales Dos del PRI Y uno del PAN En los últimos 20 años Y es el retraso Que tiene Morelia En toda su infraestructura Urbana Tres Eh, y ahorita A todos los que decían No el mejor Presidente municipal Tengan Cabrones Ahí está Su mejor presidente Municipal ¿Qué más Señora Redondo? Pues señor Rosales Eso es todo lo que está sucediendo Por el momento En las calles de la ciudad Sabemos que pues bueno Muy temprano también hubo una marcha Por parte del sector salud Gente manifesta entonces También en la avenida Lázaro Cárdenas Pero pues bueno Ni para qué quejarnos Las calles alternativas Que nos ponen Precisamente las autoridades Pues bueno Llenas de baches O de obras de Oroapas No, pues sí O de baches O de obras O de otros manifestantes ¿No? Así es Señora Redondo Muchas gracias Señor Rosales Estamos muy al pendiente Frecuencia informativa libre Está en Radio Tormenta